Es una crítica en el seno de la ONU a pesar de esta situación tan anormal que significa la pandemia del COVID-21 y tener que hablar en forma telemática. Indudablemente es una crítica a los organismos internacionales que hace muchos años tendrían que haber actuado de una forma certera, concreta y justa respecto a Siria. Haber aplicado la Carta de las Naciones Unidas respecto a la amenaza y al quebrantamiento de la paz contra la nación siria, de todos aquellos que han hecho posible que esta nación del Levante Mediterráneo esté sufriendo lo que está sufriendo desde el año 2011 a la fecha. Muertes, heridos, refugiados, desplazados, destrucción de su infraestructura. Y decirlo en el seno de la Asamblea General que reúne al conjunto de países con representación en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, es dar precisamente en el clavo respecto a decirles, señores, ustedes no han cumplido el mandato por el cual fue fundada las Naciones Unidas. Ustedes no han cumplido los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y no solo no lo han cumplido, sino que han hecho caso omiso a las peticiones de Siria que año a año le ha exigido a la Organización de las Naciones Unidas que impida más sanciones, que impidan el sufrimiento del pueblo sirio y que además cumplan la función para la cual están. O sea, aquí se ha actuado en forma impune por parte del organismo internacional y lógicamente por todos aquellos que han hecho posible que Siria esté sufriendo la actual situación.